Era la pelota del equipo local con Ricardo Ortiz y Diego Alfonso El árbitro Carlos Amarilla dio la orden Ya están jugando 12 de Octubre y Guaraní en Itagua Avanza Filipini, Valentín que busca a Alfonso de espaldas al área Marcado por Benítez, le quedó a Ortiz, ha colocado el remate Le rebotó Recochea, dominó el arquero en dos tiempos Cuando Lesbe profundiza para Alfonso, falló Joel Benítez Y va Alfonso a encarar a Federico Carvalho Puede estar el primero para el doce, tocó al medio Llegó Rue, tiró y la pelota en la parte externa del arco Cuando tenía ganas Lesbe, apareció primero Orue ¿Quién es que la pierde? Va recuperando Paniagua Paniagua para Alfonso, está habilitado Alfonso Otra vez le ganó la defensa, esta vez va rumbo al gol Alfonso tiró, gol 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 Del doce de Octubre, Diego Alfonso volvió a aprovechar el hueco Dejado por la defensa, Uri Negra, otra vez se encaró solo Esta vez definiendo él mismo Y la pelota pega, no recochea y se mete al fondo del arco, Uri Negro Sosa, Sosa para Cañas, está batiendo el botín del derecho del cordón El botín derecho, Lesbe, por eso marcó a tiempo Y Guaraní va con Filipina, y Filipina que metió al centro Palacios, el cabezazo César Cáceres Cañete con el córner, el centro El segundo que va en segundo palo, saltó Juan Benítez, la bajó Gol 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 De Guaraní lo empató el Auri Negro Gracias a la cabeza de su capitán, Juan Benítez El centro de Cáceres Cañete desde la derecha El balón que le llega a Benítez, que salta a cabecear Y lo iguala el Auri Negro El partido ahora en Itagua está 1 a 1 a los 28 minutos del primer tiempo Carvalho No va a alcanzar Palacios, de cabeza Paniagua Alfonso gana, y está el segundo del 12 Va Alfonso, salió a Urrecochea Penal, marcó Carlos Amarilla Penal para el 12 de octubre Falta de Urrecochea sobre Alfonso Me pareció que se tiró Alfonso, pero Amarilla vio penal Gana la posición, gana claramente Para mí lo toca a Urrecochea Dio la orden Amarilla, va Villalba A colocar Gol 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 Del 12 de octubre, David Villalba definiendo con categoría Pelota suavemente tocada por Villalba Terminó dentro del arco de Guaraní Balinotti que le grita a sus compañeros de la barrera Jugada preparada, centro de caña Joel Benítez estuvo de frente al gol otra vez, pero otra vez no intervino La pelota se fue lentamente por el fondo de la cabeza En el fútbol, yo cumplí todos mis sueños Ahora, se toca a vos Si tenés 13 años de edad, podés ser parte de Fútbol Dreams Un proyecto único que busca a los jóvenes futbolistas con más talento Los ganadores recibirán una beca completa en la mejor academia de deportes del mundo Escribite en su ciudad y empecé a soñar Va Notario, tocó para Palacios No pudo rematar, sacó de vuelta a Villalba Ya se hizo el córner centro de Notario Que se va cerrando Balinotti y el travesaño Y después hay un cabezazo forzado de Marecos La pelota cayó por detrás del arco Se salvó el 12 de octubre Lo va presionando Eduardo Filipiní Alfonso y la pelota Alfonso y Renau que está habilitado dentro del área Amagor, Renau, está el tercero, tiró, pegó en el palo Y el rebote le quedó a Marecos Se ha salvado Guaraní hacia el tercero del 12 2 a 1, centro de Cáceres Cañete La pelota que vino al área arriba a buscar Filipiní Varios que saltaron a desviar La Hermes Valdés la volvió a poner Desvió Filipiní Y atropellando Julián Benítez cerca del poste derecho Cuando va a obelar Balinotti soltó la pelota y en el rebote Estuvo atento de Arquero para atraparlo otra vez Es el final del partido Ganó el 12 de octubre Acaba de derrotar a Guaraní por 2 a 1